Oiga Rosita Oiga Rosita No sea malita No ve que sufro Por su desdén Vos no se sabe Que yo la quiero Que yo la quiero Y que me muero Por su querer Con cariño yo le canto Al caballo colombiano Con él se formó la patria En los andes y en los llanos Lo vemos allá en la historia Con el fiel caballo Coy O el palomo blanco Del libertador O el patano de barba Escondó la carta del gran rondón Que bonito Bonito caracolea El caballo El caballo colombiano En las fiestas Bonterías de exposición Que bonita panza Sacando sus manos Con gracia y valor Que bonita panza Formando en su cola Un bello Un bello plumón Un bello plumón Que bonito Bonito caracolea El caballo El caballo colombiano En las fiestas Bonterías de exposición Con su bella estampa El collón cortado Y el agua visor Mostrando sus fríos Con su primer viento Tiembla de emoción